El movimiento de productores comerciantes asalariados de Nicaragua se reunieron en la comarca de San Benito en el municipio de Tipitapa para firmar un recurso de amparo para ingresarlo a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que no haya más desalojo a los pequeños productores. Somos dos mil familias de todo el departamento del país de Nicaragua. El objetivo es firmar un recurso de amparo para proteger nuestras propiedades de las financieras y diferentes bancos que nos quieren desalojar. Nosotros queremos llegar a un arreglo, pero no que nos quiten nuestras propiedades así por así porque no las vamos a dejar quitar. La mayor problemática de los pequeños productores fue la crisis económica que dejó el año 2006 con grandes deudas que hasta la fecha los más de 500 familias campesinas no han podido arreglar la situación con las financieras quienes le brindaron el financiamiento para producir. Pero por su parte, el movimiento de productores comerciantes de Nicaragua están dispuesto a llegar a un arreglo con la deuda acumulada. La problemática que tenemos ahorita a nivel nacional es que hay 2.500 familias que estamos a punto de perder nuestras propiedades por parte de las financieras. Hoy, precisamente, estamos aquí un grupo de compañeros firmando un recurso de amparo para ir ante la Corte Suprema de Justicia y ampararnos ante ella para que paren los desalojos de algunos jueces y abogados que han venido afectando y acosando al pueblo nicaragüense. ¿Qué es la financiera del equipo de quitar las propiedades? La verdad, porque la verdad, ellos no quieren entender que en el 2006 y 2007 hubo una crisis económica en este país y nosotros, verdad, fuimos productores, verdad, triple A, pero llegamos en ese tiempo, verdad, en el 2006 y 2007 hubo una crisis económica, la baja del ganado, todos los productos se bajaron en este país y entonces los productores no pudieron pagar. Después de firmar todos los campesinos el recurso de amparo, se dirigieron a la Corte Suprema de Justicia a ingresar el documento para que no se siga desalojando a los pequeños productores de sus tierras. Para Acción 10, Danilo Muñoz.